Y lo vamos a presentar a él. ¿Quién nos va a acompañar en esta tarde, Sergio? Le vamos a dar la bienvenida en esta tarde a Gustavo Ferrari, que es artista, fileteador, y me encanta porque es algo que por lo menos yo desconozco. Hola, Gustavo, buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos cómo estás? Bien, todo tranquilo, acá en el estudio. En el estudio, ahí, muy bien. Ya se ven ahí todo atrás, se ve un poco, es tu trabajo, me imagino, ¿o no? Hay un poco de todo, mucha obra mía y después también hay mucha obra de viejos maestros fileteadores. Sí, yo me lo imaginaba a Gustavo como un poco más mayor, digamos, porque no conozco gente joven que haga, digamos, fileteado, es como una costumbre antigua, digamos. Sí, es una tradición de Buenos Aires de más de 100 años, pero eso no implica que los que lo hagamos seamos viejos. Ahí va, es un poco el estereotipo, ¿no? Claro. Y Gustavo, ¿llegó a vos así como de generación en generación o fue algo que se te despertó a vos? No, en mi caso fue una cuestión de gusto. Gustavo, hace 21 años empecé a aprender en el año 2001 y yo a la parte empecé a estudiar en la universidad, historia, y siempre dibujé y siempre pinté, pero nunca había tomado clases de nada y en un momento dije, bueno, elijo fileteado, que es algo que me gusta por la imagen, por los colores, etcétera, y lo empecé como un hobby y 21 años después todavía estoy acá trabajando de esto. Y Gustavo, yo te quería consultar un poco también, bueno, vos hablabas del estilo, ¿no? ¿Qué es lo que más sale, por así decirlo, para filetear? Quizás los carteles, mucho también se ve en los colectivos, ¿qué es lo que más te piden a vos? Y mirá, los más tradicionales, como vos decías, ¿no? Colectivos, camiones, carros, antiguamente. Hoy por hoy la mayoría de los fileteadores trabajamos sobre todo pintando carteles, pintando vidrías de negocios, frentes de negocios y también interviniendo objetos. Bien, me copa, ¿como por ejemplo cuál? Y a ver, yo he pintado mates, he pintado pingüinos, jarra pingüino de vino. Ah, mirá, ahí está, apareció, vamos viendo. Bien, bien. Y he pintado motos, he pintado bicicletas, un poco de todo. Mirá, ahí tienen por ejemplo un casco de polo, casi que cualquier superficie lisa y que se quede un rato quieta la podés filetear. Bien. Y Gustavo, ¿cualquiera puede ser fileteador o necesita una base así de dibujo, de dibujo técnico? ¿Cómo se estudia? ¿Dónde hay que ir a estudiarlo? Mirá, yo creo que cualquiera puede. Tiene mucho de técnica, entonces lo que implica es que tenés que tener mucha paciencia y mucha práctica. Pero yo tengo alumnos, yo doy clases en mi estudio, por ejemplo, y viene gente que nunca había agarrado un pincel, nunca había agarrado un lápiz, y con práctica, paciencia y perseverancia se aprende y se puede. Bien. Gustavo, yo te voy a preguntar con esto que hablabas de la técnica, ¿cuánto tiempo lleva dominar la técnica? Si se puede seguir mejorando, vos hace mucho que lo haces, si podés seguir mejorando. Y también, por ejemplo, no sé si hay algún fileteador histórico, ¿qué tenía de distinta esa persona que vos decías, bueno, es un fileteador distinto por esto? Y mirá, siempre, siempre se puede mejorar y siempre se puede seguir progresando, eso es inevitable, si no es como que ya estás estancado y casi muerto. Podés mejorar en el manejo del pincel, podés mejorar en el tipo de diseño que uno hace. Esto, por ejemplo, lo trata mucho de, tenemos ciertos elementos en el filetivo que son tradicionales, dragones, pájaros, hojas de acanto, pero a la vez lo que uno trata es con esos elementos ir creando diseños nuevos y distintos, y no es como que terminás condenándote a hacer lo mismo que se hacía hace 40, 50 años. Claro. Y después, por ejemplo, de los maestros fileteadores, a mí hay dos en particular que me llegan, uno es León Montroy, que era un inmigrante polaco que se muriese ya 25 años, y fue uno de los más importantes en términos justamente de eso, de la creatividad, de los tipos de colores que él usaba, y de la vieja, vieja generación, cuando se dio un salto que fue pasar de pintar carros y camiones a pintar carteles y midrieras, fue el que mejor llevó adelante ese cambio. Y formó a muchos de los que fueron la generación siguiente, que fueron los maestros de mi generación. Claro. Y dentro de eso, le rescato a Alfredo Genovese, que es con quien yo aprendí, que es un tipo que trabajó mucho por difundir el filete en los últimos 20 años, desde la técnica, hacerlo llegar a gran público, etc., y que fue uno de los pioneros también en sumar lo digital al trabajo del filete. Bien. Y Gustavo, yo te quería preguntar también si vos trabajás por encargo, por ejemplo, o cómo se contacta la gente con vos para realizar estos trabajos. Mira, yo básicamente trabajo por encargo, casi todo lo que pinto, lo pinto a pedido últimamente. En un principio era firmar un cartel, una vidriera, poniendo el teléfono, el email, algún dato de contacto. Después hice durante 12 años, desde el 2008 hasta que arrancó la cuarentena, hice serie en la calle San Indefensa, ahí en San Telmo. Sí. Entonces ese es otro canal. Y hoy por hoy, las redes sociales es otro de los canales fundamentales para generar conexiones, clientes, etc. Bien. Gustavo, ahí estábamos viendo todos tus trabajos. Y bueno, vos contabas todo lo que fileteaste. Te iba a preguntar si hubo algún trabajo especial, ya sea por el tiempo que te llevó, que fue un tiempo extenso, o por el lugar donde lo hiciste. Siempre hay algún trabajo que uno lo guarda con más cariño. A mí hay dos cosas que siempre recuerdo que me han gustado mucho hacer. Uno fue un mural que me encargó el gobierno de la ciudad en el 2009. Mirá. En la plaza González Tuñón, en la zona de Balvanera. Sí, sí. Y eso me encantó porque era, hablando del mural que hablaba de la historia, me dieron muchas libertades. Sí. Entonces era para la comuna 3, que era la comuna de Balvanera y San Cristóbal. Sí. Entonces hice algo talero, hice algo recordando la semana trágica, lo pinté a González Tuñón. Y es mi trabajo más grande en la ciudad, mide como 2 metros por 8. Qué bueno. Y después, otro laburo que siempre guardo en la memoria, es en el 2017, estando en París, le hice una intervención fileteada a un negocio que era un local que venden tipo sprays y grafitis, sprays para grafitis, elementos para grafiteros. Y me convocaron e hice una pequeña intervención con fileteado en ese local, en las calles en París. ¡Qué lindo! Las dos cosas que más recuerdo. Y justamente hablando, bueno, de algo fuera de nuestro país, porque esta técnica también es como muy representativa de Buenos Aires, del tango, de nuestra cultura. ¿Qué onda? ¿Hay en otros países una técnica similar o es simplemente acá, los extranjeros, cómo reaccionan frente a esto? Mirá, lo que tenés es otras formas de decoración sobre vehículos, ¿no? El filete lo arrancó como eso, una decoración sobre el carro con el que se trabajaba. Entonces, un montón de culturas tienen esa necesidad de decorar y embellecer tu herramienta de trabajo. Claro. Hay carros decorados o pintados en Costa Rica, que tienen un estilo más geométrico. Hay camiones pintados en la India y Pakistán, que son mucho más llenos de ornamentación, pero con un tipo distinto de ornamentación. Y después, yo lo que veo mucho que sucede en el exterior es, yo suelo viajar casi todos los años y dar clases, talleres, ir a milongas, o encuentros de diseño y las charlas. Y ahí tenés como dos caminos. Por un lado, tenés los argentinos que se acercan por lo que tiene que ver con lo porteño, lo cultural, lo identitario. Y por otro lado, tenés gente de otros ámbitos como, por ejemplo, no sé, diseñadores, tatuadores, gente del mundo de la fotografía o del lettering, que lo que les llama la atención es la técnica en sí mismo, ¿no? Cómo el fileteado genera, con luces y sombras, los volúmenes, las falsas sensaciones, los volúmenes, perspectivos. Entonces, se acercan más por eso. Y Gustavo, para los que quieren saber más, por ejemplo, qué pinceles se utilizan, qué otros estilos hay, ¿se pueden comunicar con vos? ¿Das clases? ¿Cómo manejas eso? Sí, obvio, obvio. Yo tengo mi estudio en Caballito, en Primera Junta, y después pueden buscarme en Instagram, Ferrari Fileteados. Ferrari. Y por ahí, siempre respondo todas las inquietudes que lleguen de todas partes. Ahí lo estamos viendo, mirá el Instagram. Sí, tindito. Ahí está, mirá qué lindo, prolijito, hermoso. Sí. Gustavo, ¿estás trabajando ahora precisamente con algún trabajo? ¿Estás haciendo algo? Mirá, recién llego, yo también hago trabajos de letras. El fileteado es como mi laburo principal, pero a veces hago laburos de letras más simples, a un color o dos colores. Sí. Recién vengo de las canitas, de estar pintando una vidriera, y ahora estoy haciendo, mirá, estoy haciendo esto. A ver. ¿Se ve ahí? A ver. Sí. Sí. ¿Ves? Ahí por un lado, acá por el otro, estoy bocetando un tatuaje. Mirá. Mirá, qué bien. Con unas iniciales que te dieron, que te dijeron para hacer. Sí, un VA de Buenos Aires, es una clienta de México, que ya tiene tatuado en un tobillo, LA por Los Ángeles, y ahora quiere VA por Buenos Aires. Mirá, se va haciendo como los sellos, como tenés en el pasaporte, pero en modo de tatuaje. Claro. Me gusta, está bueno. Sí, 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 entonces lo que tengo que hacer es el original pintado a mano, después lo escaneo, lo retoco digitalmente y se lo envío, y ella después va con eso al tatuador. Claro. Bueno, Gustavo, la verdad que es increíble, además también esto, nos damos cuenta que se puede aplicar esta técnica a infinitas posibilidades, desde un colectivo hasta un tatuaje, un cartel. Zapatos. Zapatos también, bueno, de todo vimos, así que bueno, te agradecemos un montón por esta comunicación, y bueno, que quede bien ese tatuaje. Dale, bueno, muchísimas gracias por convocarme. Te mandamos un abrazo grande, Gustavo. Chau, Gustavo. Dale, saludos. Chau, Gustavo. Chau. Muy bien, así entonces pasó Gustavo Ferrari por a trabajar. Salud. Salud.